Hola chicos, espero estén super bien, soy la chef Dani Oxan, decorando pasteles y ya es el siguiente semana, por dentro de nosotros, no digan chicos, pues bueno ya les digo siempre que los veo el lunes, ya sabemos que estamos iniciando una semanita más y esta vez vamos a hacer un batido, ay el, el refrigeración, vamos a, nada, vamos a apagar por ahí para que ya, ya quede todo listo, ahí estamos, y bueno chicos vamos a sufrir un poquito de calor, pero más vale estar así, sale, pues les digo chicos bienvenidos ya a inicio de semana, la verdad que estamos super emocionados de tener una clase más con ustedes y esta vez vamos a hacer un batido que va a ser como para sabores tropicales, entonces vamos a hacer un batido, tres sabores, pero esta vez estos tres sabores van a ser piña, coco y limón, que nos estuvieron pidiendo mucho de limón, no supimos ni entendimos por qué, pero fue así como de limón, no se si algo pasó en youtube que estuvieron pidiendo bastante, pero era de que limón, pastel limón, pastel limón, entonces dijimos, vamos a hacer un batido de limón, esta receta que vamos a hacer es como un remake de una receta que ya tenía de pastel a base de aceite, que ya les he dicho que los pasteles a base de aceite siempre van a estar más húmedos, entonces, pero lo queremos más firme, que fue lo que cambiamos, vamos a poner una mitad de aceite y una mitad de mantequilla para que quede más compacto, pero queda igual de delicioso, entonces sin más chicos, vamos a empezar ahora sí con nuestro batido, que es nuestro batido inicial, fíjense, que es lo que vamos a necesitar primero y siempre yo les recomiendo que hagamos de inicio, es mezclar nuestros secos, vamos a tener 250 gramos de harina, entonces va a ser esto, con dos cucharaditas de polvo para hornear, si, o quieres que lo vuelva a poner, que van a ser como nuestros polvos mágicos, ya saben que ponemos acá, mezclamos, mezclamos muy bien todo esto, ahí está, pues medio bien, pero con que quede así, ahí está, perfecto, ya ahora sí nos vamos a la parte de nuestra mezcla, que va a ser lo primero, que vamos a poner lo que es, tenemos mantequilla, que acuérdense que les dije mitad y mitad, de hecho acá tengo mi acuerdo de receta porque no me quería cuatro pies, tenemos 90 gramos de mantequilla, que es igual como una barrita que debe estar a temperatura ambiente, y esta la vamos a poner aquí, entonces 90 gramos de mantequilla, díganme por ahí ustedes chicos como están, acuérdense que de preferencia en los batidos, la mantequilla es la que ayuda mucho a dar buen sabor, entonces la mantequilla no me la cambien por margarina en los batidos muchachos, si tiene que ser mantequilla, mantequilla, y pues de preferencia sin sal, ya si quieren le agregan pues una pizquita de sal, vamos a poner ahora sí lo que es nuestra azúcar, que va a ser una taza o 200 gramos de azúcar, vamos a ponerla también, entonces ya tenemos lo que es nuestra mantequilla y vamos a poner nuestra azúcar, 200 gramos o una taza, aquí está, y vamos a poner nuestro ingrediente que va a ser los huevos, que vamos a hacer 4 huevos, vamos a ponerlos también por acá, un alberco, una alberquita, mucha puzón, se echaron los huevos, ahora sí, ya que tenemos esto muchachos, nos vamos a ir a la siguiente parte, que va a ser el acremar estos 3 ingredientes, acuérdense que es muy importante la versión del acremado para que llegue el punto de blanqueado, acremar es avisar nuestras grasas, que en este caso nuestras grasas son tanto las yemas como la mantequilla, junto con lo que es nuestro azúcar, sí, y ya una vez que esté bien acremado vamos a llegar a un punto de blanqueado, entonces vamos a empezar a batir con batidora manual. Chéquense, aquí en este punto ya empezamos a deshacer lo que es nuestra grasa, sí, lo que es nuestra mantequillita, y yo raspo siempre lo que viene siendo bajo el bolo, como esta es manual, la manual es que ayuda muchísimo a raspar, sí, ayuda bastante, pero miren, si se fijan acá todavía se ve lo que es el granulito del azúcar, pues se ve todavía la mantequilla, si se fijan acá, pues no sé si se alcanza a ver, pero pues todavía se ven como los granulitos, ¿verdad? Entonces, ese punto todavía no es, o sea, ya tenemos acremado, ahora sí nos vamos a blanquear, entonces vamos a empezar, ahora sí, a blanquear, que aquí es donde hacemos el famoso brazo pastelero, o sea, aquí le van a meter a todo lo que da, entonces, vamos a hacer ejercicio, vamos, ahora sí, ya estamos listos, vamos a empezar anájar, máxima velocidad, ¿Vale? ya va cambiando si se fijan el color y mientras hacemos esto chicos qué les parece si vamos contestando preguntas igual yo sé que muchos van a estar de que qué están haciendo y todo, acuérdense que estamos haciendo ahorita un batido tres sabores y esta vez van a ser tres sabores tropicales, porque ya está llegando el verano, porque ya estamos sintiendo la vacación encima, aunque no vayamos a vacaciones ya sé, ah ya sé aprovechen mucho de eso por aquí por ahí cuando hago mi chantilly se me hace como lo que son en Veracruz hay que tener cuidado porque hace mucho calor y a veces está muy húmedo entonces te recomiendo que esté bien fría tu crema o sea agitadita, bien fría y luego cuando esté ya de refrigeración la retiras, la agitas y la pones a batir y también pon tu bowl y tus aspas a refrigerar unos 10 minutos o en el congelo 10 minutos para que eso ayude a que esté más consistente y este chécate porque si es crema de base de vaca o sea animal pues si este la crema hay que agitarla muy bien antes de ponerla a congelar porque si no la agitan antes de ponerla a congelar cuando es crema de vaca ya tengo un betún tengo un betún por ahí que se pueden ir a verlo después si lo quieren en live comenten aquí abajo este que es el betún para tres leches este si tiene que estar agitadito porque si no si se puede hacer como requesón que es lo que comentabas porque se congela como separado se congelan líquidos y grasas aparte entonces bueno voy a batir aquí un poquito más en lo que Natalia nos dice vamos a ver ¡Gracias! Aquí está, vean como ya empieza a cambiar su colorcito Y en este punto chicos, ya ahora sí que ya empieza como Miren, ya se empieza a tomar un poco y vean, ya no se siente para nada No se ve el grumo, si se fijan ya se ve lisito, ¿verdad? En ese punto es cuando ya llegó a un punto de blanqueado Si se fijan el color inclusive cambió Parece que ya trajeran harina y todo, pero pues no O sea, simplemente es lo que es mantequilla, huevos y azúcar Aquí ahora sí vamos a la siguiente parte que es integrar nuestro aceite Porque como es más líquido, yo creía que primero se cremaran bien los otros ingredientes Entonces vamos a agregar aceite 90 mililitros pues Y vamos a empezarlos también a batir Y así rapidito Y ahora sí vamos a agregar nuestra parte ingrediente Fíjense, yo ya tengo uno previamente elaborado Que va a ser el de coco, que ahorita se los voy a mostrar Pero es igualita la base Nada más que con este... Pues vamos a poner coco, ¿sale? Entonces yo aquí, ¿qué es lo que voy a realizar? Como si... oh no se crean, pues igual lo agrego hasta al final La ralladura, para que no, esto lo dejamos al final Para que no se me confunda Entonces vamos normal los pasos, ¿sí? Ya tenemos lo que es nuestro azúcar, nuestros huevos, nuestra mantequilla Integramos nuestro aceite, ¿sí? Y vamos a integrar ahora sí lo que va a ser nuestra harina junto con nuestra leche Acuérdense que yo estoy utilizando aquí que Sofi me dice No, no se crean, pero sin más este... Para ponerles también porque me dicen mucho que si no tienen batidora de pedestal Pero acuérdense que si se van a dedicar a hacer pasteles chicos Inviertan, le necesitan ahí, miren Meter dinerito para que no se cansen tanto, ¿sale? Vamos a poner aquí una partecita de nuestra harina Porque si no todo nos va a salir volando Por cuestiones de limpieza, ¿sí chicos? Y vamos a poner un poco de nuestra leche Aquí sin miedo al éxito A su velocidad baja Otra parte de la harina, dime Lolis, estamos haciendo un batido y tres sabores de pasteles tropicales Receta desde cero Ahorita les voy a repetir la receta Ahorita que ya tengan el batido Vamos a agregar, oigan, de harina Apúntenle por ahí los que están con cuaderno y lápiz Eran 250 gramos Bueno, son 250 gramos de harina Junto con dos cucharaditas de polvo para hornear Entonces vamos a agregar otra parte Yo lo agrego como en tres partes Un poquito de leche Y vamos a empezar Ahí está, les digo que aquí ya es poquito A ver si me pusieron bien atención chicos Lo que está cremado y blanqueado Es en el tiempo de batido que quieran Sí, pero ya cuando me empiecen a agregar lo que es la harina Y lo último, o sea, la harina y el lácteo Ya es poquito tiempo realmente Entonces, oigan, algo que se me estaba pasando aquí Vamos a agregar sal ahorita al final Vamos a poner también lo que es nuestra ya Ahora sí la última parte Acuérdense que yo lo dividí en tres Por cuestiones de que no me salga todo volando Porque si no, no los quiero ver todos Llenos de harina ahí en la casa Y leche, leche no sé si alguien preguntó Pero se me estaba pasando decirles Es media taza de leche o 125 mililitros Vamos a poner por ahí nuestra lechita Y vamos a empezar a mezclar Así, puros tiempos cortos ya Y ahora sí vamos a raspar todo lo que está la harina pegada Acá alrededor Y vamos a ponerlo Como que andan con una construcción al lado muchachos Así que tenemos de Soundtrack La constructora Por aquí Jenny Orozco comenta Chef Pastelover, bendiciones Su contenido me ha ayudado mucho Muchas gracias por compartirnos todo lo que hace ¿Quién es? Jenny Jenny, un saludote a una Pastelover Por ahí que esta fe les puso nombre, la verdad Y le digo, ay, ya se quedó Las Pastelovers, muy bien Vamos a ponerle además un saludote Y qué bueno, me da mucho gusto saber que les esté sirviendo Que lo pongan en práctica Y créanme que este pastel está bien, bien delicioso Muy delicioso Vamos a poner aquí Ya que está esto Ahora sí vamos a agregar nuestra pizquita Nuestra pizquita de sal Ahí se ponen como el muchacho del... Ahí está Estela Valdez Pero me pregunta que si todos los pasteles llevan leche No, Estela, hay pasteles que no Por ejemplo, acuérdate que una esponja Hay que evitar la mayor parte de grasa La esponja es la que se utiliza para tres leches Y este, ese es sin leche Entonces, ya hay muchas recetas más que no ¿Sí? Entonces, hay que checarlas No es tan necesaria A veces, a veces llevan agua De hecho, inclusive vamos a hacer ahorita una de piña Que va a llevar en lugar de leche jugo de piña Y también te da muy delicioso Entonces, vamos a poner aquí Y ya está nuestro batido Muy bien Están muy serios No pregunten Andan muy serios, muchachos ¿Qué está pasando? A ver, ahora sí aquí Déjenme Ahora vamos a agregar Por último, como este va a ser el de limón Pues, lo que va a ser Este, nuestra ralladura Entonces, tengo igualito Uno acá, paso a ver Si el de cojo, Sofie Para poner el de cojo Y que no se nos confunda Vamos a tener este Y el de cojito A ver, repito recetas Porque yo sé que muchos Apenas acaban de llegar Y andan así como de ¿Qué pasó? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, para que acabe llegar, chicos Primero que nada Acremamos lo que es Una taza Por acá, Argenis También porque estamos allá abajo Ajá, ahí está Una taza de azúcar refinada Que son 200 gramos Y después Integramos lo que eran Cuatro huevos Y noventa O una barrita de mantequilla Que es a temperatura ambiente Una vez que Acrememos bien Esos tres ingredientes Que quede después Hay que checarlo Que llega a punto de blanqueado Esto quiere decir que Este, pues si Este así como muy Muy suavecito De tal grado que Cuando se lo pongan aquí No se note nada De un gránulo de azúcar ¿Sí? Ya que estamos en eso Vamos a integrar Lo que es 90 mililitros De aceite Entonces agregamos aceite Y ya una vez Que se integre el aceite Ahora sí nos vamos Con nuestros secos Que eran 250 gramos De harina Con dos cucharaditas De poro Para hornear Que mezclamos previamente Y la agregamos En tres tantos Junto con media taza De leche Y así de fácil está Y una pizquita de sal ¿Sí? Ya tenemos nuestros batidos Y ahora sí vamos A lo adicional Que son los extras Entonces vamos a ver Natalia ¿Por ahí andamos bien? ¿Sí? Ah dígame Dígame Si no me espero Vamos a hacer un corte comercial Vamos a hacer un corte comercial Porque Secu Ya tiene abiertas sus inscripciones Oigan por cierto Sí chicos Todos los que nos preguntan Acuérdense que en Secu Que esta es nuestra escuela Son nuestros diplomados En línea Entonces Por ahí para que chequen Métanse a www.secu.mx O a todas nuestras redes De Instagram De Facebook De TikTok De Secu MX Porque estamos en México Bueno pero estamos en Torreón Pero Paisa Entonces ahí pueden checar Toda la información De diplomados en línea Que también están bien padres Y verdad que los van a disfrutar Bastante Entonces chequenlo Por ahí de hecho Hay muchos testimonios De la gente Lo que les está sirviendo Entonces para que lo pongan De las cosas Que les hace con su Exacto Sí Y bueno y hay otros chefs Están a estar La chef Diana Y también está Este va a estar La chef Isabel Entonces están excelentes De verdad que lo van a disfrutar Mucho Entonces ya estamos por ahí Sí Ustedes sigan Es por el internet Ah Sí hay país Ok entonces vamos a ver El de limón Vamos a agregar Lo que es La ralladura De unos dos limones Sí Tú me dices Por aquí Alejandra Pregunta Hola chef ¿De cuánto es el molde? El molde Ahorita vamos con la medida De los moldes Porque ahorita vamos a hacer roscas Van a ser como de 24 centímetros Aproximadamente Pero si no este batido Puede ser para dos de 16 centímetros Entonces vamos a poner ahí Miren se va a ver ahí El limón Esto ya esto lo hacemos así Manuel Y vamos con la de coco Que vamos a integrar Primero que nada Un poquito de De esencia De coco Es ligerito Por aquí pregunta Jennifer Que de azúcar glas ¿Cuánto era? Azúcar glas no Jennifer Pues no pusimos azúcar glas Andabas en otra En otro live Nos andaba chanchullando Puso todos los ingredientes Y pregunto hasta abajo De azúcar glas ¿Cuánto era? No Ahora azúcar refinada Que es 200 gramos O una taza ¿Sí? Jennifer Ahora sí vamos a poner Una cucharadita de esencia de coco Si no tengo Pues bueno No pasa nada Se los puse Porque la vez pasada Que hicimos el live de coco Preguntaron ¿Y el pastel de coco? ¿Y el pastel de coco? Ya no Pues está bien este Y vamos a poner coquito Este Pueden de hecho Medio que picarlo Chicos Para que esté más Más chiquito Este es el coco Pues mexicano de Colima Está muy muy rico Y vamos a poner aquí Lo que es como una Media taza O pueden poner también menos Depende de ustedes Que tan coquehiros sean Entonces vamos a poner Oigan déjenme les comento Que yo antes no era De sabores de coco Y así Pero Como que pues no Ya que empecé a A crecer A madurar Ya me gustó mucho Ahora sí Yo antes esos cocos frescos Que venían en la playa Así de que El coco Que te ven el coco Con el agua de coco Este yo Ay no Y ahora yo digo Me refresca Tampoco Digo aquí no hay coco Pero cuando llego Era la Por aquí Comiendo Buenos días Chef Dani Soy la señora Teresa de Vázquez Aquí haciendo comida Y viendo la clase Saludos Teresa Un saludote Que bueno Que mientras hagan comida Es temprano Está ahí para la comida Pero se preparan Pero se preparan Se preparan Con tiempo Tengo un comedor Porque se llama Pasteles Eduardo Ah sí Bueno pues no Pero tiene Igual que si Los que hacen gorditas Y todavía nos mandamos Un saludo Chicos Mira Tenemos que checar Aquí Ya como se ve La Ajá Como se ve Sí Ok Para que vean Muy bien Ok Ya que está esto Ya tenemos estos dos batidos Vámonos rápidamente Al de piña Que en lugar de leche Pues va a llevar piña Entonces los que no se conectaron Van a ver bien rápido el batido Porque este sí No lo No lo teníamos Acá Aquí preguntan Que se puede repetir La receta Con los gorditos Vamos a repetir Lo que nunca Lo que nunca se ha visto Antes aquí Pero no vamos a ir en flash No vamos a ir en flash Acá no nos faltaría El azúcar Ahí les va ¿Están listos? Vayan rápido Por lápiz y papel Muchos Ah O ahí en el celular Pum 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 Apuntan Ok Ya estamos muchos ¿Cómo ven? Ya arrancamos Vamos Otra vez Para que llegaron tarde Chicos Acuérdense que Nuestros likes Siempre los tenemos El lunes a las 11 Y tenemos video en YouTube Para todos los que tienen dudas De otros pasteles Nosotros te comisionamos En la esponja Todos los viernes a las 11 De la mañana Tenemos estreno de video Acabamos de subir uno de Galletitas de besos De nuez Que están ¿Cómo estaban chicos? Muy deliciosas Bien buenas Todavía la hablo Para que visten su negocio Vamos a checar Aquí rápidamente 250 gramos de harina Vamos a agregarle Dos cucharaditas De polvo para hornear Todo esto Lo vamos a mezclar Y ahí lo dejamos Para usarlo ahorita En par Ahora sí Nos vamos con Nuestra receta Van a ser Una taza O 200 gramos De azúcar Refinada Que vamos a poner Aquí Y después Vamos a agregar Lo que son Nuestros cuatro huevos Acuérdense Que es uno Dos Tres Cuatro Entran al Ver Muy bien Pues que a gusto Que gusticidad Por acá Delicia García Dice Yo lavando la ropa Y mirando la receta Ay que bueno De una vez Aprovechando A darle con todo Bien Y ya tenemos 200 gramos De azúcar O una taza Cuatro huevos Vamos a poner Lo que es 90 gramos De mantequilla Que va a estar A temperatura ambiente Ya que tenemos Estos ingredientes Nos vamos a ir Al acremado De estos Acuérdense Que el acremar Primero es que se integra Y ya que se integraron Acuérdense Que vamos a tener El primer punto Pero miren Si yo me lo pongo En la mano Que es lo que le está Haciendo al otro Pues se va a ver Miren Se ve todo Lo que vienen Siendo los granulitos De azúcar Si Entonces esto Es lo que yo No quiero que se vea Nos vamos al siguiente Punto Que es el punto De blanqueado Entonces vamos a hacerlo A máxima velocidad En batallera manual Para quien más lo comenta Yo ya hice Somos de mango Y quedó riquísimo Ay que bueno Marta Oigan es que Las recetas Si las probamos No crean que nomás No Son recetas probadas Para que sirva Lo que necesitamos Oigan ahora si Ya que está Este El blanqueado Que debería ser más tiempo Pero este le voy a acelerar Un poco Vamos a integrar Lo que son 90 mililitros De aceite Porque cueste Que esta receta Es una combinación De aceite Y mantequilla Y queda bien Bien rica Entonces Por aquí comenta Lupe Si no le quiero Poner mantequilla Se le puede poner aceite ¿Y cuánto se ve ya? Puro aceite Serían 180 mililitros De aceite ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí ¿Y cuánto se ve ya? ¿Y cuánto se ve ya? Che, ¿verdad y sacando El brazo poderoso De todo? Si De lo que el brazo Pastelero Todo lo que da No, no, no Este Pues siempre digo Mi respeto A las que son mamás También Porque cuando cargan Al niño O sea Al bebé O así Digo No hombre O sea Esquilotes Si Está pesado Está pesado Está pesado Por aquí Diana ¿Es mejor hacer Tu propio bizcocho Bizcocho Perdón O hacer premezcla? No Diana Eso es a elegir La verdad es que nosotros Si somos prácticos Y cuando nos ven en los lives Generalmente utilizamos De premezcla O sea de batido De hecho por ahí Tengo una receta De cómo mejorar Ese tipo de batidos Si quieren que hagamos Eso en lives También coméntenos Y este La verdad es que Se los recomiendo Mucho por rapidez Y si tienen equipo De trabajo Ayuda para que no haya Evitar errores Porque hay menos falla A comparación de esto Porque por ejemplo Yo ahorita lo estoy haciendo En flash Ya no dejé Que llegara bien Al punto blanqueado Para agregar el aceite Y irnos un poquito Más rápido Pero acuérdense Que esto es por tiempos Como lo hice En la primera parte Pero pues Generalmente andamos corriendo Pero ustedes Cárganlo por tiempos Entonces aquí Ahora lo que vamos a hacer Mientras Miren Sofi por este lado Va a poner O ya lo tienes Sofi Con desmoldante ¿Sí? ¿Ya? Ah bueno Miren voy a poner desmoldante ¿Ya las 3? Sí Ah bueno Ya las 3 Bien Van a hacer roscas De 24 centímetros Y aquí Sofi Me ayudará a irlas vaciando En lo que estamos Terminando de batir ¿Sí? Entonces vamos a vaciar Nuestras roscas Y aquí Luego a dar un poco Más de tiempo Antes de agregarle Nuestra harina Y nuestro aceite Vamos a agregar La de coco Y la de limón ¿Sí? Entonces vamos a darle Aquí más batido Díganme ¿Tienes dudas? Díganme Tienes dudas ¡Va! Tienes dudas Tienes dudas Dentro Tienes dudas Tienes dudas ¿Por qué? Tienes dudas ¿May caves Tienes dudas ¡Suscríbete al canal! Y ya nada, van a esperarse a que se quede el punto de blanqueado, acuérdense que toman un poquito de la mezcla, se lo ponen aquí en su manita y cuando ya se vea lisito como esto, es que ya está, se fijan, ya no tiene granulito ni nada, mi mano ahí. Por aquí si todos están comentando que si quieren el enemigo de cómo mejorar las cosas. Sí, las premezclan, bueno, vamos a hacer, muchachos. Nomás sería usted diciendo, ¿cómo que se premezcla? Ya están prevenidos, ya estamos ahí diciendo, ¿eh? Vamos a ponerlo en tres partes, acuérdense que es una, y vamos a poner media taza de jugo de piña. Ese sí, chéquense que sea néctar de piña, néctar de piña, así lo consiguen. Viene de una marca que es de jugos mexicanos, ajá. Entonces ahí está excelente, ¿sabes? Porque como no nos pagan. Ya sé, vamos a poner ahí una parte y mezclamos este a comparación de, acuérdense que en los pasados fue media taza de leche entera, ¿sí? Entonces aquí estamos usando ahora, y si no tengo leche puede ser agua también, pero la verdad es que sí dan saborcito. Ahora sí va el otro. Muchachos, ahora sí estoy sufriendo el calor. Sí, muy bien. ¿Verdad? Ahora sí vamos a poner este, y otra parte del juguito, ok, mezclamos un poquito, velocidad baja. Vamos a poner ahora sí la última parte de nuestra harina. Oigan chicos, por cierto, os iba a decir, el otro lunes no vamos a tener live, ¿eh? Ahí avisados, van a quedar apenas así, pues que me quedan de avisar. Yo no les platico por qué, pero ahorita no vamos a poder tener live el otro lunes, pero pongan los peticiones. La última parte de la harina y nuestro juguito de piña. Y ahora sí, nuevamente. Oye, estamos haciendo un batido y tres sabores tropicales, que la verdad van a ver, esto va a estar bien rico, ricachón. Está bien, está bien bueno. Oigan, de verdad es que los pasteles ya los hicimos y los probamos. ¿Qué fue, Sophie, el sábado? Sí. El sábado, ¿verdad? Oye, el viernes. Ahí está, no, pero el viernes. Si me voy a venir así, ya no te voy a trapear. El viernes ya, sí, muy ricos. Muy, muy sabrosos. Ahí está, raspamos para que se integre lo último. Y ahora sí, la última básica. Por aquí pregunta Julieta, que si el de piña le va a poner trozos de piña. Sí, Julieta, exactamente, ya tenemos la lanta, pero sí. Vamos a tener aquí lo que es este. Vamos a poner media tazita de piña en trozos en almíbar, ¿eh? Porque si me ponen la piña, que es este, la natural, se oxida y entonces sí se empieza a echar a perder muy rápido el pastel. Aquí utilicen fruta en conserva, que es la piña en lata. Vamos a poner aquí lo que es su media taza de piña picadita. Por aquí tienen la duda que cuánto fue de mantequilla. Y 90 gramos, una barrita. Sí, igual chéquense porque este video después pasa a estar en YouTube, en nuestro canal de YouTube Decorando Pasteles. Así que saldría como el miércoles o mañana, entre el martes y miércoles, para que estén atentos. Sale en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver a gusto. Entonces ahora sí acremamos, mezclamos y ya. Por aquí Mari pregunta, che, ¿se puede hacer en el otro tipo de batidora fija? No tengo la manual. Ay, sí, no, me va a utilizar ese. No, eso es tipo de... Ahora Sofín nos quiso poner a prueba, pero no sé, la de pétal. Sí, no, pero ya andaba ahí. Miren, aquí ya quedó. Miren, si quieres ponerle así, ya no es para qué. ¿Cómo se ve? Por aquí Ani pregunta, no entendí, ¿sirve la piña en conserva? La piña en conserva es la que tienen que usar, sí. Para batidos piña en conserva. Si me utiliza la natural, se oxida muy rápido y se echa a perder y puedo basar a la tepache, pastel con tepache. Si te gusta, a mí no, fíjate. Pero para todos, a todos, a que igual le hacemos al genio su pastel de tepache. Sí, sí, sí. Ay, me caí yo. Para que preguntaron varios de cómo se podría hacer un pastel de chocolate con menta. Choco-menta. Ay, miren, es de los sabores que... Una vez hicimos un en vivo de eso y creo que ha sido el que menos éxito tuvimos en la vida. Te lo juro. Ya hasta dije, ya por eso nunca. Pero a mí sí me gusta el sabor, en papá también, ya que en paz descanse. Me acuerdo que le gustaba mucho el choco-menta y se siente fresquecito, ¿no? Pero puedes agregarle, por ejemplo, a esta receta a la que hicimos básica. Le puedes enterrar lo que es media taza de cocoa cernida y retirar una media tacita de harina para evitar que se haga muy reseco. Y ya, tiene su batido de chocolate. Y el relleno es el que puedes hacer, un relleno de queso crema con esencia de menta, pero con la mente hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque es ligerito. No queremos que sea ahí el enfado de bucal. O sea, nada más ligerito. Y pues generalmente le ponen un colorcito... Pues, ajá, verdecito. Hay gente que le pone azulito, pero para que se vea antojable siempre ha sido como el verde, ¿no? El verde pistache. Ay, nada que ver. Pero bueno, el verde pistache para que se vea así. ¿Por aquí? Genialmente se pregunta si se puede utilizar azúcar estándar o cambia mucho. Sí puede ser azúcar estándar, nada más que te tardes más tiempo en llegar al punto de blanqueado, que es el punto que les muestro, porque está más resistente el gránulo de azúcar. Ahora sí, vamos a vaciar. En nuestras roscas, son roscas de 24 centímetros, muchachos. Sí pueden usar otras roscas, nada más que entre más grande y más delgadito quedaría la rosca. Y estas nos las vamos a llevar a hornear también ahorita. Espero que creen que ya tenemos unas horneadas, porque estamos en tiempo de televisión y cuesta muy caro. Por aquí, Tortas Casalta pregunta, ¿esta mezcla sirve para la torta de piña volteada? También la puedes utilizar nada más que ahí es otro tip. Casandra, acuérdate que ponemos en nuestro molde, puedes poner un poco de azúcar en la base, pones las rebanadas de piña completa, que son las rebanadas circulares, y la cereza tiene que ir el huequito, tú lo cortas en dos, y el huequito tiene que ir volteando hacia el molde para que hagasse vacío, si no luego se van las cerezas y se pierden. Y luego ya pones tu batido. Y entonces, ya, con eso te va a quedar muy, muy bien. Por aquí, Brenda... Luego lo hacemos. Para que Brenda Camel dice, Hola chef, buenos días, gusto de saludar. Hola, disculpe, ¿la anime que utilizó es anime normal o premezcla? No, 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 esto es desde cero, Brenda. Ahí guarden luego la... Si no, lo pueden guardar, si no lo pueden ver en Facebook, acuérdense que en YouTube va a estar entre martes y miércoles el paso a paso. Y a mi le pregunta por el nombre del canal de YouTube. Decorando pasteles, muchachos. Decorando pasteles. Vayan ahorita, vayan ahorita a suscribirse, por favor. Ahí tenemos videos cada semana, tanto lunes como viernes. Llegar a los 500. Llegar, ya, ¿verdad? Ya vamos que en 410. ¿Cuánto? Ya vamos en 410. Muchas gracias, chicos. De verdad es que vamos bien rápido. Yo estoy sorprendida. Miren, me vamos a poner aquí. A ver que se ve. Quede igualito, ¿no? Es que parece que se ve. ¿Qué? Ah, sí, espera. Es que se ve. Muchas gracias. Entonces, ya así. Ok, tenemos que meter el dedo santo. Porque si no, me quedo con mezquina. Ok, o le hacen, miren, o le hacen así. Por ejemplo, si no quieren meter. Por aquí pregunta Vicky, ¿cuánto jugo de piña se le entrega? Media taza, Vicky. Media taza. ¿Sale? Pues ya estamos, chicos. Ahora sí con nuestros 3 batidos. Tenemos piña, limón y coco. La verdad es que están deliciosos. Es una base de batido para hacer 3 sabores tropicales. Esta base de batido le sirve para muchísimos pasteles. Está muy rico el sabor. Y nos lo vamos a llevar a hornear a 180 grados. Acuérdense que el horno varía mucho. De acuerdo. Ustedes tienen que conocer su horno. O sea, si saben que su horno quema mucho. Entonces, pues, no le hago caso a Dani. No son 180. Me voy a 150, 160. Porque lo voy a echar a mostrar ahí el pastelito. Pero si seca en mi horno, al contrario, se tarda muchísimo y va más dentro. Entonces, yo me voy de unos 185, 190, pues, para darle más. Y si pueden, háblenle a alguien que le sepa a los hornos para que se los nivelen. Normalmente nosotros horneamos a 160 grados. Nos tardamos más, pero eso ayuda para hacer menos pancita. Y el tiempo va a variar. Por ejemplo, el de piña tarda ligeramente más por la humedad que trae la piña. El de que tarda menos es el de limón. Y el intermedio es el de coco. ¿Sí? Entonces, este, por ejemplo, el de limón va a tardar aproximadamente como unos 40, 45 minutos a 160 grados. Y ya lo que es coco, pues, tarda como sus 50. Y el de piña nos vamos como a la hora, más o menos. Entonces, hay que checar con palillo, atravesar y que ya esté en su punto. O con la manita arriba, cuando ustedes lo toquen, lo palpen. Y ya quede, le den como unas nalgaditas, por así decirlo. Pero no se baje. Ahí está perfecto. Si ustedes sientan firme la pancita, ahí está muy bien también. Y bueno, como les digo que nos lo vamos a llevar a hornear, nosotros se cuenta que ya ahí va. Le vamos a hacer su bendición pastelera, el porfis, porfis, que así salga. Entonces, lo vamos a llevar aquí. Entonces, vamos a llevarlo acá. Por aquí pregunta, Lorena, si baja, si piden un pastel de chocometa, pero con pan de vainilla, ¿se puede? Un pastel de chocometa. Pues sí, puedes poner ganache y betún de queso crema comenta. No, de relleno ganache, de chocolate. Ahí está. Aquí la pastelera. Y pues, mágicamente, así que... Ya estuvieron. Ya tenemos los pasteleres. ¡Tan! Acá está. Muy bien. Teníamos los tres bizcochos que justo estamos con que decíamos, hacemos betún o que hacemos, charara. Pero estamos pensando que se lo vamos a hacer para TikTok. Para TikTok vamos a hacer los betún. ¿Qué les parece? ¿Sí? Pues bueno, chicos, ya están. La verdad es que los teníamos refrigerados, estos pastelitos. Pero créanme que la suavidad del bizcocho está muy, muy buena. Este ahí quedó churrito porque usamos otro molde ahí quedó. Pero la verdad que sí, vamos a usar un betún base. Este, que lo vamos a ver en TikTok para que vayan a checarlo ahí. Para que lo puedan poner para su rosca y que quede delicioso. Y por ahí están. Pues si quieren partimos. Tenemos una para checar, Sofí, para ver. Por aquí, María Estilos, comenta. Este mes es mi cumpleaños y por primera vez yo era en mi propio. pastel de chocolate. Que has enseñado tú. Y haré este también, haré este también el de pan de piña. Después le diré cómo me quedó. Ay, háblame en plática. El de piña es de lo oscuro que está bien delicioso. Y con un betún de queso crema y así tantito, un toque de limón, lo más delicioso. Y lo pueden humedecer con jugo de piña al final, si quieren. De hecho, Sofía, ¿es que puedes cuál? A ver, esta es piña. No, el de piña es el pequeñito. El pequeñito y este es coco. Ajá, coco y limón. Ok, coco y limón. ¿Verdad? Sí. Acá está con, ¿sí? Sí. Ay, ya no. Oigan, es que ya se nos olvido. A ver. Me vemos acá. ¿Para qué pregunta Julieta? ¿Qué relleno recomiendas para el pan de piña? Puedes poner, nosotros lo estamos haciendo en rosca, pero un rellenito. Pueden hacer una ganache de chocolate blanco para que quede firme, si es para pasteles de montaje alto. Si es para algo de sencillo de vitrina, pueden hacer una combinación de queso crema, el betún que tengo de mantequilla con queso crema en mi canal de YouTube, Decorando Pasteles, juguito de piña y juguito de piña y va a quedar muy rico. Díganme si quieren estos betúnes. Pero a ver, tengo aquí el de limón. Ahora sí, vamos a agravarlo. Tengo esto. Vamos a poner una rosquita y vean, ahí está la ralladura perdida, pero ahí anda. No, de verdad. Oigan, es que esto está... Lo voy a morrer porque de verdad que sí. Aparte huele súper rico. No, de verdad, está bien delicioso. Háganme caso. ¿Eso es este? Pero chéquense... ¿Trae boca? No, no, no está plato. Chéquense la miga. Está bien bonita. Nosotros decimos en rosca porque se nos hace que está como perfecto. La miga de este panecito. Está humedito, de hecho. Y está también a la vez como... Como es un punto perfecto si quieres hacer pasteles altos o pasteles tipo panquelería. Oigan, esto está bien, bien delicioso. O sea, de verdad está muy, muy rico. Háganlo. Me platican qué tal. Tenemos la variante de este y de piña. Pero bueno. Vamos a hacer en TikTok cómo vamos a hacer esta cobertura. Y ya está. Chéquense por ahí. Váyanse a TikTok de cuadernos pasteles. No al Reels de Ani Orsan o de cuadernos pasteles. O a los shorts también de YouTube para que lo vean, ¿sale? Entonces, pues bueno, chicos, así quedó este. Muy, muy delicioso. Vean qué bonito quedó su pastelito. Y pues bueno, espero por ahí comentarios, recetas. Y si quieren más videos o ver otros tips, coméntenos de qué quieren que hagamos, ¿sales? Entonces, chicos, me despido. Soy la Chef Lanier San. A todos les mando muchos, muchos saludos azucarados. Nos vemos este lunes no. Hasta el otro. Y pues nada. Nada más eso. Acuérdense que va a haber casa abierta para los chiquitines este sábado aquí en Secuk. Y el 24 es para todo público. Hay que separar lugares porque les van a dar ahí un detallito. Entonces, este es en presencial. Este es sábado a las 10 o a las 12 directamente aquí en las instalaciones de Secuk. Y métanse para informes en Secuk MX que lo encuentran así, ¿sale? Bueno, chicos, pues no sé. Ahí me despido. Ya hubo cualquier detalle. Acuérdense de ver el video el martes o el miércoles ahí en nuestro canal de YouTube, decorando pasteles porque esto está deliciosísimo. Muy, muy rico, ¿eh? Bye.